Hola Hola Oli Caigo 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 Ok, creo que ahí Creo que ahí se ve bien Creo que ahí se ve, chat I always come back Creo que ahí está bien Si no me equivoco Ok, ahí está bien Lo logramos Lo logramos, chat Demenso no, voy a cerrar la puerta Bueno, chat Cayó, pero volvió Se cayó el stream, pero Pero Bro Se levantó el stream Bueno Vamos a tranquilizar un poco Chat Vamos A jugar tranquilos Igual En un toque corto yo, pero Pero bueno, para terminar de construir un poco esto Aunque sea Y ya en el próximo stream Seguimos Caigo Gracias Duki, boludo Gracias Duki, boludo Gracias Duki, amigo Todo gracias a Duki Siempre Duki es el mejor, boludo Chese, ¿qué andas haciendo? Ando construyendo Un lugar para mi mesa de encantamientos Básicamente Que va a ser acá Básicamente Voy a construir acá Toda la zona de encantamientos Y eso Estaba pensando En Quiero ver diseños de Enchanting Enchanting table Para ver Cómo puedo poner bien Los cosas Y que funcione Enchanting Table Designs Miren, a ver Les comparto pantalla Quiero ver Cómo puedo poner las librerías Por ejemplo, así Mirá ¿Esto funciona? No creo que funcione esto Puede ser que funcione Esto ¿Esto funciona, amigo? Si yo pongo esto así Quiero que sea funcional Pero que se vea piola ¿Entendés? No quiero hacer la típica Tipo, esta No, quiero hacer Quiero que funcione Pero que sea fachero Muy estetic Claro, que se vea estetic Esta me gusta Si funciona Ey Si funciona Listo Vamos con algo así Vamos con algo así No sé Vamos probando ¿Qué opinan? Vamos probando Y prueba No, bueno Mira, muchas gracias Sabés, no se me había ocurrido Caigo De nada Ok Vamos a ver Ok, el centro sería como por acá Ponele Lo primero es que también tenemos que Construir en el techo Esa es una paja Terrible Che, me recalmeo Boludo Estoy recalmado Mal Estoy re tranquilo Bro, sereno A usan damios Mal Gracias, gracias, gracias ¿Qué pasó? Se me había caído el stream No sé si te referís a eso Pero básicamente se me había caído el stream A la mierda Ahora que ya tenéis granja de totems ¿Por qué usas los escudos? Es que no quiero No quiero gastar totems Básicamente Esa es la respuesta No quiero gastarme los totems Tipo, todavía no popí ningún totem Y quiero que quede así por un rato Deberación de chill Mal, boludo Re tranqui Ok Lo primero es Picar acá Para arriba Tal vez Bueno Y de ahí Sacar para los costados Me encanta Me encanta la grava, boludo Me fascina Ok Vamos a sacar hasta acá Hasta acá Hasta acá Y Hasta acá Amigos, el stream más tranquilo Este es mi stream más tranquilo, boludo Estoy re tranqui, boludo Estoy re tranqui, boludo Voy a cambiar el tema Porque creo que tiene un re copyright Pero no quiero poner la típica A ver, vamos a poner Encontré otra playlist El otro día A ver este Uh, este es un típico más Caigo Caigo No, no, no Amigo No les puedo contar Lo Lo tranquilo que estoy ahora mismo Boludo El stream más tranquilo Yo cuando me alfa dice Que tiene casa sola Caigo Che Boludo Por favor A alguien que le tire perma Ouh Que la chat con son Un calor de la puta madre Dios amigo ¿Qué pasó? Bien y vos Yo bien, gracias Ese quiero hacer contenido de calidad Pero por ahora No tengo Como Y toca grabar Streamar a 140 44p 30 fps ¿Qué me recomendabas? Perdón por el spam Es que ando desanimada ¿Pero por qué? No A ver Creá el contenido Como puedas crearlo A no ser O sea Si no lo querés hacer Por plata Entonces da igual La calidad Si Si es disfrutable Si vos lo disfrutás Es disfrutable ¿Qué onda ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Te beso las manos Amigo No podés construir Tan hermoso Cualquiera Cualquiera Completamente Construcción Cero Amigo Chupame la verga Ok Sí Por favor Ya voy Ya voy Ya voy Yendo 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 No Llegando Me puse a llorar ¿Por qué te pusiste a llorar? Ni vos El constructor A mí me parece hermoso Lo que estás construyendo Gracias Amor A mí también Me gusta mucho Buenas tardes S ¿Qué onda? Neurix ¿Todo bien? Hola Choripán Alto nombre Al final funciona Lo de la mesa De encantamientos Ahora me lo voy a probar ¿Sabes por qué Cuscu no la velada? Porque entraba Con las de 12 Ah Entrenaba Ok 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 Que difícil Alto nombre Si literal Choripán ¿Cómo vas con la base? Bien Muy bien Gracias por gustar Recomendación para empezar Estudiar y dejar de pelotuar Les viniste a preguntar A la peor persona posible Literalmente Si había una persona Que no le tenías Que preguntar eso Es a mí Pero bueno Eh Suerte Ahora Te deseo mucha suerte Che me perdí Ah Estoy haciendo Esta parte de acá Cayó toda la grava Alrededor de la mesa De encantamientos Boludo repela Boludo repela Suerte cuando No sé No sé si hay que ver Literal Es Ok No sé si hay que ver Todo bien, todo bien Qué onda, Nolan Qué mejor que arrancar un hardcore con un chabón jugando hardcore de fondo Banco ¿Sabés algún consejo para optimizar MCE? Optifine Es lo único que te puedo decir, la verdad Yo mucho de eso, no sé Pero Optifine ayudó muchísimo Te lo recomiendo Si no lo tenés ya, te recomiendo bajarte el Optifine Yo no juego sin Optifine porque no puedo Simplemente me explota la PC Si no usas Sodium Sodium también, a mí no me funca Sodium Pero también es bueno Sodium Chau, hoy se me ve que tengo que ir al baño Chau, amor Que yo sepa el Optifine para estas versiones actuales anda peor que antes Answering No sé, igual esta versión está muy optimizada O sea, la 1.20 está muy optimizada Sola ¿Me entienden? Así que Pero Pero puede ser, no sé, no me di cuenta Ese no funga Es que no lo tengo Debe un segundo Debe ser una cosa Eh, mal Solo la 1.20 está bien optimizada Pero qué paja que No se va a jugar con un amigo Con una laptop re chota como antes Porque de por sí La 1.20 Sí es pesada Sí, obvio, obvio La 1.20 Si no tenés una buena PC Eh, por más que esté bien optimizada Porque está mejor optimizada que otras Sigue siendo difícil de jugar Pero sí, sí, sí Se entiende Después de que se cayó el stream Que me dio a ver a ese primer postor Ya que se empezó a comportar Distinto Y pasó a gritar Caigo A parecer como si Consumió algún tipo de hierba ilegal Así que tenemos que usar todos El devuelvan a ese Eh Sí, no sé Lo baneo por dar 50 Dice, mira Eh, no Qué sé yo Me recalmé Sí, sí, sí Qué sé yo Igual construir no es algo Como para estar muy Muy Entendés Estoy tranquilo, boludo Lo baneo por darse cuenta Fue buenísimo, boludo Por favor puedo ver otro directo Tú y yo Hola rama ¿Todo bien? ¿Cómo estás amigo? Hola chicos hardcore Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar a meter esta mierda por todos lados Necesito otra antorcha acá amigo Porque no veo nada Echechiel Ese, para tu opinión Hay un mejor jugador de MC Tipo el mejor Sí, el Rich El Rich El Rich completamente No me importa nada El Rich El Rich Definitivamente Sin pensarlo El Rich Es el jugador más frío de la Antártida En PvP El Rich Nunca lo vi Yo tengo el clip Exacto En el que decís Ok, el Rich Es buenísimo en PvP Igual el Rich No juega mucho PvP Pero es que sabe todo ¿Entendés? Por eso El Rich puede que no sea El mejor en PvP Pero al ser bueno en PvP Y ser bueno en absolutamente todo el resto Por eso digo que es el mejor jugador de Minecraft ¿Se entiende a lo que voy? El Rich puede que Haya gente que le gane en PvP Obviamente Porque él no se dedica a eso Pero al Al saber hacer todo Por eso yo creo que es el mejor ¿Se entiende? Hay un clip Que no lo encontré nunca El Rich El Rich Bow Skyward Claro, claro Por eso Choripán Yo creo que es el mejor Por eso mismo Porque Porque es muy bueno En todo El Rich habrá sido Papulince No lo veo Quiero mejor Counter o Chris Green No sé cómo juega ninguno de los dos Hay un video de la convención del Rich Cuando juega a PvP Nervioso Es viejo Sí, que A él le tiembla toda la mano Cuando juega a PvP Me encanta Pero hay un clip del Rich Quiero mostrar Siempre Siempre lo busco Y nunca lo encuentro Si le damos Lo matamos Oh Dios No puede ser No puede ser No puede ser que haya hecho ese tiro Bueno, ahí hizo un tiro Rípido Pero no es lo que estoy buscando Aunque los likes no están mal Para ir hacia Acá, 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 acá Acá, acá, acá Miren, miren Miren, por favor Miren, por favor Boludo Miren, por favor Muy bien, chicos Vamos a darle caña por aquí Ole, ole Y Vale, con esto nos llega Para ir hacia la siguiente isla Y matar a este jugador Ahí está Vamos a ir hacia la siguiente isla Y vamos a matar al siguiente jugador Vamos a ir hacia la siguiente isla Y vamos a matar al siguiente jugador Vamos a ir hacia la siguiente isla Y vamos a matar al siguiente jugador Vamos a ir hacia la siguiente isla Y vamos a matar al siguiente jugador Vamos a No, 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 no Cualquiera, boludo Yo me acuerdo cuando lo vi Dije Nasa Pero bueno, nada, está buenísimo Pero sí, para mí El Rich es el mejor jugador de mundo Pero bueno, nada, eso Es que es muy bueno en todo, ¿entendés? Por eso para mí es como el gusto Acá no quedaba tan mal, ¿eh? Quedaba bastante bien Buenísimo, ¿viste, boludo? Es buenísimo, es muy capo el chaval ¿Tragás o escupís? ¿Qué haces si te bloquea el Rich? Me suicido ¿Quién es mejor? ¿Qué sé yo, amigo? ¿Qué me lo preguntás? No sé Rubíos Chat, ¿pero quién es mejor? Vamos a... Una vuelta y una de silenciar Si el Rich sabría hacer PvP Muy bien, sería sin duda el mejor jugador Claro, sin duda Para mí es el mejor jugador Para mí es el mejor Definitivamente Tipo, sin dudarlo para mí Pero entiendo por qué la gente tiene dudas Es que la gente ve mucho Ve el PvP como una parte que es como Demasiado Minecraft y tipo No deja de ser más que una parte De Minecraft, ¿entiendes? Rich no se le compraba el licito como unito jugando Minecraft ¿Vos decís? No, no, no Sí, todo esto acá queda muy raro ¿Qué opinan en chat? ¿Invitar Rich a los míos? No, para mí receta Llego que sí, eh Llego que se copa Llego que se recopa el Rich No, no, no No, no ¿Vos se conocéis Lunar Client? Bueno, agregar una opción para ajustear mundos Y poder invitar a tus amigos Tipo, server Y está re piola Lo probé con un amigo Y anda facha Sí, lo vi Lo vi, lo vi, lo vi Yo usaba Lunar todo el tiempo antes Tipo, yo jugaba Minecraft con Lunar O sea, cualquier cosa la jugaba con Lunar Y sí, eso está buenísimo Yo banco una locura Me parece re piola Che, ¿esta es toda la piedra que tengo? No Parece re piola lo que hicieron Indirectamente conoces al Rich A ver, explícate O sea, yo No, indirectamente no Yo sí conozco al Rich Tipo, sé quién es El Rich no me conoce a mí No, indirectamente no Pero tipo, de casi hablar con él A ver por qué, explícate ¿Sabés quién es realmente? ¿Cómo? Yo aún lo sigo haciendo Aunque siento que la optimización Está un poco peor que antes Pero hasta En algunas versiones Podés agregar mods de Fabric ¿Podés agregar mods? No sabía eso Hola Sexy Estoy haciendo un juego En 2D Y te quería preguntar Si quieres ser parte Viendo un personaje jugable Siendo un personaje jugable Me imagino Sí, obvio Completamente No me molesta para nada Después es tipo Mándamelo cuando termines O mostramelo Ay Me cae Estaría buenísimo en realidad ¿Cuál es la última vocal Del abecedario? ¿Qué sé yo? A, B, C, D, E, F, G, H, I, 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 I Están en orden A, E, I, O, U La U, ¿no? R La U La U, chat Lo sé porque terminé el colegio Así es, chat Tienen que terminar el colegio Están en orden Readdown Jugar de Minecraft Aprenda a contar ¿Qué carajo? Está mía A ver, ¿no? En mi G tengo el modelo Si querés me decís Que le querés cambiar No creo que quiera cambiar nada Igual lo voy a ver A ver, me fijo O sea, no Si lo hiciste vos Dejalo como lo hiciste vos ¿Entendés? No creo que yo te diga Que camisar No me No me parece A ver ¿Cómo es? Landok Beats Landok Beats Uh, está buenardo Lo van con muchísimo Está muy bueno ¿Ha visto este hombre? Miles de personas Sueyan con él Todas las noches Yo sueño Todas las noches Con Chano Mentira Ojalá ¿Qué estás construyendo? La mesa de encantamientos Siento que Esto acá Queda re choto Mal Amigo Me quiero matar ¿Cómo podemos hacer? ¿Volvue? Podríamos hacer la típica De traerlo de acá Y seguir Tipo Moviéndolo Por acá Ay, no puedo subir Ay, no quiero romper Ok, entonces La entrada Sería Saliendo de acá Algo así Sería O sea que Ese ¿Cómo va tu día? Yo estoy re bien Gracias por notar ¿Ustedes cómo están? Perdón que no estoy Hablando mucho Debe ser el stream Más aburrido Pero es que estoy Estoy Concentrado Construyendo Rellenar todo Esplotante Ya fue mal Más fácil ¿Por qué me la complico tanto? Muy lindo Te va quedando Gracias ¿Qué le pasa Rechruza? ¿Qué le pasa Rechruza? Pam, pam Hola Masi ¿Todo bien? Crazy Frog Bro Crazy Frog Ese tengo Partido de fútbol Y ahora me tengo que ir Suerte en el stream Y bueno Nos vemos Nos vemos Choripan Gracias por pasarte Fue entretenido Hablar como No puedo Tengo fútbol Ch 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 O sea ¿Estoy bien? ¿Cómo andas Con el stream? Estoy bien Estoy Medio tranqui O sea Hoy estoy muy tranqui Bolul Es increíble Nunca antes Visto el chico chat 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 ¿Qué haces bro? Estoy construyendo una sala para la mesa de encantamientos Bien Es la Sí, sí, sí Es la quintojésima vez que me preguntan ¿Qué haces bro? No hay problema, vale Yo banco cuando está Vale, es excel ¿Qué onda? Julián Sosa, ¿todo bien? ¿Qué onda ese? Llegué tarde Sí, pero no pasa nada Estoy construyendo No estoy periste de nada Che, no, una verga Perdón, eh Voy a construir Voy a Lo hago más allá Lo voy a hacer acá Lo hago acá No boludo, me olvidé el pueblo hueso Me quiero matar Ay ¿Por dónde era? Acá Gracias por aceptar Estoy temblando ¿Qué acepté? ¿Qué acepté? Oh, qué acepté Amigo Acabo de vender mi alma O algo así Prendió el reach No lo puedo creer No lo puedo creer Cuando puedas mirar a los miembros Capaz te salga de un strike Oh YouTube Analytics Guinness World Record Striking channels They use their logo Information World Record Oh Oh Yo lo modifiqué Así que creo que está bien Igualmente lo saco Y ya está Pero lo modifiqué Y creo que por eso No me va a pasar nada Pero igualmente lo saco Y listo Para que no pase Tipo Por las dudas Chat El reach está en stream Voy a hacer un Everyone En mi servidor Voy a decir que vengan todos Y lo raidíamos Arroba Everyone Vengan Al stream Así Raideo Reach No 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 juego más No juego más No juego más No sé por qué no puse pausa Siempre pongo pausa Qué bronca Amigo Qué bronca Tengo mucha bronca Tengo mucha bronca Ay 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 Pam 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 Pa de la puta madre Bolvé Me perdí algo Uy Recién llego Me perdí algo Uy Esperá Vamos a sacar Vamos a sacar Todo esto Momento Masi Literalmente Momento Masi No La puta madre Tres Ah pará Necesito poner Los cofres Abajo Claro ¿Qué tal está funcionando? Claro que soy Lo puse mirando por el bloque Ok Ahí la yulca Esta es la peor idea que tuve en mi vida Esa es la peor idea que tuve en mi vida Es la cosa mas lenta posible Por Dios Cuidado con los creepers ese, muchas gracias Este te molestaría si hago un dibujo De sexiel y mocha No, no me molestaría para nada Uy, me tiré la espada Pinta CS Pone uno en el chat Chat, pinta CS Bueno, vean Metimos todo en cofres por lo menos Que verga Amigo Wow, no tengo mas espacio Bueno Lo arreglo ahora O me pego un tiro en el culo Boludo Ay, que paja arreglarlo ahora Voy a arreglarlo ahora Boludo, me cancelaron el fútbol ¿Me cancelaron o no te cancelaron? Ah, que paja boludo Amigo, leí bien Boludo, no me cancelaron el fútbol Ok, pero por qué me lo contó Si ya se estaba yendo O sea, esa es mi pregunta Si hay partido, perdón Pero Y si Ok, viniste antes y dijiste que Te lo habían cancelado Porque lo último recuerdo Es que vos me dijiste Te ibas a full Hola chat Me voy a full Te reto a llamar a Shannon Dijo y decirle Culo caca pedo piece Che, mira Te estás convirtiendo En un En una persona De mi chat Eso es algo que Que diría alguien Diría un fan de sexual Che, la puta madre Y con la alarma de mierda Que no deja de sonar Amigo No sé si ustedes la escuchan Porque tengo la suspensión de sonido Pero Copi, pegué Ah, ok, 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 ok Ese, ¿alguna vez jugaste Un server superior Con más gente Que no conoces? ¿Qué? No, 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 no ¿Qué está pasando En mi chat, boludo? Te reto a llamar en Discord Y decirle Culo caca pedo piece Chat Te reto a llamar a Shannon Arre Sale, baló Cualquiera Completamente Qué paja, boludo Después de tener que construir Esto bien otra vez Ya estaba construido, boludo Me quiero matar Y con estos cofres ¿Qué hago? Me da una paja a moverlo Lo voy a dejar ahí Lo voy a dejar ahí En otro momento lo muevo Acuérdense Que hay un cofre acá Lo único Yo llamo a Shannon Pásame su Whatsapp No tengo el Whatsapp Tengo el Discord Nomás Este pico ¿Cuál es? Sí, el touch Ok, vamos a Venir por acá Ah, ya ¿Por qué queréis saberlo? Sí, sí, sí Lo iba a raidiar Y me explotó un creeper, boludo Qué creeper de mierda, amigo Por Dios Magikarp Sí, lo vi Lo vi Está buenísimo Lo vi completamente Sí, sí Me acuerdo Me acuerdo Hoy Riz dijo Que los que raiden Los se pita por mal No puedo creerlo Me explotó justo El cosete, amigo Me quiero matar No, justo esto no Esto Lol Bueno Voy a spamear el caso En el suelo de Discord Y voy a ir cortando Chat Chat Voy a cortar Ya voy a cortar Estoy cansado Ya te comiste la maranita Te dije Mañana aprendo otra vez Seguimos con esto Espero que quede fachero Acá Ponemos esto Hoy estuvo bien el día, boludo Hicimos ¿Qué hicimos hoy? Conseguimos a los gatos Hicimos esto Que está quedando re piolada A mí me encanta Cómo está quedando esto No sé ustedes Hicimos a esto Conseguimos los dos gatitos El Shin y el Shang, boludo El coso del Del Warden Y Estuvo bien, boludo Fue un buen día Nos vemos Gracias por venir Gracias por estar Sean felices Vivan la vida como quieran Y nos vemos La próxima Chau chat Vamos a rayar Al Rich MC, boludo Raid Rich MC Por Dios El Rich MC Quiero escribir bien el nombre Por las dudas, boludo No quiero terminar rayando A cualquiera Mañana vuelvo a aprender Chat Mañana vuelvo a aprender No se olviden Mañana nos vemos de vuelta Eh Lindo día Los quiero Nos vemos Ride Listo Los quiero, boludo Los quiero a todos Gracias Mañana es otro día Eh ¿Qué canción puedo poner? Voy a poner una canción Del Isaac Porque vamos a rayar El Rich Los quiero No, este tema no Uh, este es un montón Bueno, este Chau 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 Gracias por venir No se olviden de ver No se olviden de ver